Este es el Xiaomi Mi Smart Clock. El reloj despertador inteligente de Xiaomi con función de altavoz, Google Assistant, la pantalla es táctil con un rendimiento fluido y rápido y la interfaz es muy básica e intuitiva. Podemos elegir entre varios estilos de reloj. Integra el asistente de Google y le podemos preguntar cosas como el tiempo, noticias, actualidad deportiva, programar una alarma, recordatorios, controlar dispositivos de domótica del hogar y mucho más. Podemos escuchar música de servicios como YouTube Music, Spotify o Deezer. Podemos programar el brillo del reloj para que se ajuste automáticamente a la luz del ambiente. De noche, con el modo de brillo automático, la luz que emite se vuelve muy tenue, lo suficiente para ver la hora y no molesta nada durante la noche. Entre otras cosas, podemos ponernos música relajante para dormir, que nos despierte con la información del tiempo, cosas de nuestra agenda para ese día, noticias relevantes, entre otras funciones interesantes.